El compromiso de Carolina Acosta con la vida es indudable, pues no solo se conforma con ser una triunfadora sobre el tatami, sino está consciente que a pesar de lo difícil que pueda ser, preparar la mente es fundamental, un valor que le inculcó a su familia. Que se preparen para que no batallen tanto, porque si las cosas están difíciles y no se preparan, se batalla más. Pues por el gran profesor que tuvimos, la verdad que lo queremos mucho, que se llama Arturo Farías. Supo implementar bien, o sea, la disciplina, lo que es el arte marcial, influye en todo lo que hagas, en tu vida, en tus estudios, en tu familia, en tu trabajo. Le encanta estar leyendo, le encanta estar preparándose. Por ejemplo, ella va a algún otro país, antes de ir al país empieza a leer, investigar acerca de todo lo que hay ahí. Se puede, definitivamente se puede. Luego hay veces que comentan, es que es imposible estudiar y entrenar. No, definitivamente creo que es posible. Pareciera que Carolina lo tiene todo. Una figura deportiva, una familia encantadora, una mentalidad imbatible y la preocupación constante por seguirse preparando en todos los ámbitos de su vida. Sin embargo, quienes más la aman, identifican su mayor miedo, fallarle a México y a San Luis Potosí. El fallarle a México, el fallarle a mis papás, yo creo, pero bueno, la verdad que hasta ahorita eso no ha pasado. No quiere fallar, no quiere fallarle a San Luis, ella adora su estado, a su país. Ella decidió ganar medallas cuando estaba muy chica y decía, yo algún día voy a ganar una medalla para mi país. Espero no decepcionarlos, que seguramente no lo voy a hacer, independientemente del resultado. Y ojalá pronto celebremos con una medalla. Y precisamente por este sentido de responsabilidad, Caro sueña con no solo poner en alto el nombre de México como deportista activa, sino poner al servicio del país que tanto ama todo lo aprendido para que el futuro sea mejor. He tenido la suerte, gracias a Dios, de ver otras culturas, de ver cómo se manejan. Y pues me gustaría aportar algo a mi país, ¿no? Es por todo esto que a menos de un mes de que inicie la Gran Justa Continental, los potosinos y los mexicanos podemos estar tranquilos, pues en el alma encendida de esta guerrera, el compromiso con México es genuino e irrompible. ¡Gracias!